La casa está en orden No lo voy a defraudar Dicen que soy aburrido La Argentina está quebrada ¿Qué te pasa, Clarín? Argentinos y argentinas No se hagan el rumbo Y ya es momento de definiciones Por eso en Destino 2011 comenzamos a entrevistar a los candidatos Los hombres que serán los protagonistas En este año de decisiones importantes en nuestro país Muchísimas gracias, Rodriguesa, por recibirnos Gracias a usted ¿Qué pasó en el peronismo federal? ¿Eran un montón y quedó usted solo? Es propio de todo proceso de selección del candidato Que debe ser por internas Y bueno, comenzamos varios Y después empezamos a realizar las internas Hasta que este exabrupto, este abandono de la interna por parte del doctor Valde Realmente hizo daño porque no cumplió todo el plan Qué pena, porque los vimos abrazados, saludándose Eso cuando él ganó O empatamos en la ciudad de Buenos Aires Yo le di la mano Ahora cuando el doctor ganó la mano a él, nos quiso Eso bueno, es un problema del doctor Valde En realidad, bueno, yo completé o quiero completar todo el recorrido Ahora los dos son candidatos, pero por partidos distintos Claro, él abandonó el espacio y abandonó la contienda Entonces, bueno, yo soy el candidato de Peronismo Federal Y él será candidato Lo que yo creo que al final no va a ser Porque realmente le iba bastante mal a la interna Pese a que parecía que iba bien Porque habíamos, como era un interna en toda la Argentina Habíamos disputado primero los lugares donde eran el bastión de él Ahora, muchos lo critican a usted y dicen que ahora usted es funcional al kirchnerismo No ¿Cómo se explica eso? Señora, si usted mira mi trayectoria Soy el único argentino, el único Muy poquitos más, que siempre ha sido coherente opositor al gobierno Sí, siempre lo he escuchado cuestionando al kirchnerismo Por eso me llama la atención ese análisis que hacen algunos, ¿no? No, yo tengo derecho a ser candidato Y tengo, me parece que la mejor forma era mediante una elección interna Cuando le gano a... ¿Pero por qué dicen eso? Porque tal vez usted lo perjudica a Duarte No, cuando le gano a Duarte en la ciudad de Buenos Aires Causó asombro Bueno, o nadie preveía esa situación Entonces la propia gente, el doctor Waldi Y precisamente el señor Barrio Nuevo Sale con esta teoría absurda Bueno, todos vieron que participó muchísima gente No tiene nada que ver el kirchnerismo Yo no conozco ninguno No tengo ningún diálogo con el kirchnerismo Así que mal puedo haber recibido ayuda Y ser funcional que ser candidato para enfrentar a los kirchner O para plantear otro modelo no es ser funcional Me parece el derecho a participar en política y elegir y ser elegido Este es un momento en el que se están tejiendo alianzas, ¿no? Uno va con uno, el otro con otro Uno no lo quiere al otro Y es como la guerra de los Roussis Eso es terrible Y es un coquetet absurdo que está marcado por ese apuro que pone la prensa O los medios especializados Para decirles, bueno, tiene que tener un candidato único Ahora, usted habla de apuro de los periodistas, ¿no? Pero falta poco, hay que definir Sí, espera Ese apuro le dicen Hay que tener un candidato único Y salen todos corriendo a cumplir el mandato De quien los obliga a tener un candidato único Lo cual es un absurdo Porque el proceso electoral falta muchísimo en tiempo argentino Y falta poco en tiempo cronológico Porque el tiempo argentino es muy sorpresivo Usted mire, un año atrás Había ya quienes tenían la banda presidencial puesta Y hoy prácticamente no participan más Entonces una cosa es el tiempo nuestro Que es tan extraño Esta argentina es tan decadente Que, bueno, aparece en luz el fuego artificial Y nos creemos que es un candidato Y no, el proceso democrático es otro El proceso democrático tiene una enorme andarivel Que es, bueno, si la encuesta dice A, B o C Hay que vencer esa encuesta con un modelo mejor Con un programa mejor Y, bueno, y dialogar con la sociedad Para cambiar las cosas Acá se dice, un año antes La señora es candidata Y no es candidata todavía Puede serlo Y no es probable que lo sea Va a ganar Porque las encuestas lo dicen ¿Qué quieren decir eso? No participes Bajá los brazos Y uno participa Y en el acto le encuentran Este problema y defecto para esto Y la otra cuestión Que es muy imprudente Es muy imprudente Esto de tratar de encontrar Acuerdos entre candidatos Y no acuerdos programáticos Porque terminan diciendo Mi límite es fulano Mi límite es mengano Eso es horroroso Esa frase suena feo Porque es descalificante Es este Bueno, si son protagonistas de la política Hay que ser respetuosos Si el límite es fulano y mengano Bueno, entonces Todos tienen su límite Y son funcionales A la perversidad Son funcionales A la Argentina decadente Sería más coherente decir No tengo proyectos en común O no pienso igual Estas son las ideas Para decir Claro, si yo Por ejemplo Yo he venido pregonando Una economía competitiva Como lo he hecho en San Luis Y me lo he hecho en la provincia Versus el capitalismo de amigo Estas son dos ideas distintas Creo que yo Si esto se plantea correctamente Mucha gente que está en el oficialismo Puede venir a este proyecto ¿Usted con dual ¿Encontraba similitudes? Por ejemplo En temas económicos La similitud con dual Era una sola Bueno, o dos Una, tal vez una mirada Hacia el 17 de octubre Que es la fuente De las ideas del peronismo Puede haber sido similar Pero después En el procedimiento Elecciones internas Y él abandona esta carrera Bueno Para mí de forma Muy torpe Bueno, perdía Entonces Bueno, hizo esto Estrepitoso Escandaloso Y él mismo Se autocalificó De papelonero Bueno Allá él Pero eso es lo que Nos unía El camino Pero bueno Él lo desandó Lo abandonó También podemos hablar De los otros integrantes Del peronismo federal Que se fueron bajando ¿No? Bueno Las neves No, pero ellos Fueron por otras razones Claro Con otros argumentos Inclusive Bueno En estas horas Están Están conversando Porque están apoyando Supuestamente Este espacio Y esta candidatura Felipe Solá Iría por otro lado No, no, no Eso no Eso no Eso no Eso pregúntale a ellos Y no es así No es así Esto, bueno Son fuegos artificiales Miradas distintas Todos ellos Han tenido En el espacio El peronismo federal Coherencia Y bueno Y después vamos a ver Ahora Qué pasa Pero si uno lee Los diarios Por eso Yo digo Mire, yo quiero ser presidente Y le voy a contar Un secreto ¿Usted siempre nos va a criticar A los periodistas? No, yo le doy los diarios Vamos a terminar diciendo Que la Argentina Tiene que ser O Mañeto O los K Y no es así Monopolio A O monopolio B O la disputa Del pensamiento único No, no, no Libertad de prensa Libertad de prensa Este es un sueño Trabajemos todos Para eso Que es muy, muy lindo Este es Este El camino Bueno Hablemos ya de su candidatura Porque usted ya Oficialmente Se autoproclamó El candidato No, no me ha autoproclamado No me ha autoproclamado Esto es como Yo soy candidato Del peronismo federal El señor Dualde Es el otro candidato Hay un reglamento Que dice que el que gana Este Es el candidato Del peronismo federal El señor Dualde Abandona La contienda Entonces usted gana Ah bueno Entonces yo no soy autoproclamado Y va a haber una proclamación El 4 de junio Tal cual marca El reglamento Con los congresales De toda la Argentina Este es el reglamento Yo no me he apartado El reglamento Yo digo Mire Dualde es como una topadora Salió con muchas topadoras A abrir un camino Y bueno Volteó árboles Se levantó por la arena Y después terminó Volviendo por el camino O yendo a ese otro lado Yo me subí a un tren El tren tiene una vía Yo seguí la vía Había que pasar las estaciones Fui a la primera estación Segunda estación Tercera estación Cuando yo llegara la cuarta Veo que no hay contendiente Esto es la verdad Así fueron las cosas Y sabe que veo de lindo Que en ese tren Vienen muchos sueños Y pocos dirigentes Esta es la diferencia Con otros Y una otra diferencia enorme Es Mire Todo Todo lo que yo digo Todo Yo lo he hecho Es una diferencia Con otros liderazgos Bueno Ser coherente es Hacer lo que uno dice Que va a hacer Claro En ese sentido Yo soy un liderazgo Me siento Un liderazgo Que todo lo que digo Lo he hecho Lo he hecho No es como otros casos Que dicen Bueno Yo soy ahora Tengo una posición Si yo haciendo Me eligen para otra cosa Voy a hacer lo que no pude hacer Cuando estaba acá O bueno Si tengo más presupuesto Voy a hacer esto O aquello Y no, no Yo todo lo que digo Ya lo he hecho Lo he hecho Es este Si hace rato Que usted viene diciendo Que va a ser candidato a presidente Y bueno En eso he cumplido Justamente De eso le quería decir Que usted es el primero Candidato a presidente Al que voy a entrevistar Porque es el primero Que se ha definido La situación Rápidamente Los otros todavía están Que sí, que no Que sí, que no Si Y eso ¿Le juega a favor O le juegan contra? No, no Ser el primero Porque ya muchos Están expuestos Y están trabajando Y aunque bueno Le falte alguna Calidad o categoría Para hacerlo O ya Ya Están en el escenario Como candidato Así que no No sé Me parece que está bien Los tiempos Lo que hay que pensar Es que bueno Hay tiempos que se van a acelerar Cuando hay elecciones En los distritos Entonces bueno El sistema de la alianza Los programas La participación De las De cada uno De los partidos Que está representando Exige que bueno Nos movamos con celeridad Por ejemplo La ciudad de Buenos Aires Por ejemplo Neuquén Que tiene elecciones Dentro de Poquitos También todo eso Exige Bueno Estar atento Y practicar la política Que es buscar el bien común Y programas Sueños Y organizaciones Y participar Ser gobernador De una provincia Sirve Puede servir para bien O para mal Porque uno puede mostrar Lo que hizo La gestión Y la gente puede tener Un parámetro De la persona A la que Puede llegar a votar Y además puede exhibir En el caso De Personal Podemos exhibir Como un modelo Un modelo Yo tengo una He construido Me considero Único en la Argentina Un estado social Con economía competitiva Esto es muy fuerte Porque la Argentina Debería alcanzar Esa calidad De democracia social Con economía competitiva Sería bueno Agenda social abierta Pleno empleo Viviendas Viviendas dignas Salud Educación Y segura Con todo eso La seguridad La seguridad Porque mire Cuando una persona Tiene trabajo Los chicos Comen en su casa La vivienda Es de él Vivienda propia Tiene esperanzas Sale todos los días A trabajar Tiene un orden Un orden Que esto Disminuye enormemente La delincuencia Y la inseguridad Y si el chico El hermano mayor Trabaja o estudia Bueno ya Estamos hablando De una sociedad Sin delitos Sin delitos O por lo menos Muy lejos De lo que estamos Viviendo ahora Por eso es muy importante Hablar de un estado social Un estado social Con economía competitiva Economía competitiva Es este Bueno Es Progreso Constante Desarrollo Infraestructura Industrias A la altura De la época Y de la era Abrazar el mundo Digital Todo esto es este Y todos sabemos Que la Argentina ¿Por qué no lo puede hacer? Si estamos Este Con todas las condiciones Y además Además Si tenemos un programa Un programa Lo voy a decir De una manera Casi tierna O ingenua Los argentinos Nos damos la mano Mire Casi es el programa Más importante Que llevar un presidente Argentinos Tenemos que darnos la mano Si luego Un presidente El argentino Se dé la mano Es maravilloso Porque la potencialidad Se multiplica Usted dice esto Y yo me acuerdo De una palabra Que se ha puesto de moda Lamentablemente En los últimos tiempos En la Argentina Que es la palabra Crispación Claro Bueno Eso sería lo contrario Bueno La crispación Es el estado Más exagerado De la desunión Ya Porque estamos Como enojados Con nosotros mismos Con el vecino Con el adversario Y eso está mal Eso está mal Hay que bajar Los niveles de crispación Y después Entra la otra calidad Que es la unión La unión Pero el Prámbulo de la constitución Dice unión nacional Y esa palabra Está como muy usada Yo prefiero Decir lo mismo Tal vez con otras palabras Tenemos que darnos la mano Y si nos damos la mano Los argentinos Las posibilidades son enormes Y estamos Mirando el mundo El futuro Haciendo atajos al futuro Usted recién hablaba De ciencia De tecnología De Obviamente De educación Del mundo digital Del mundo digital Y usted ha hecho base En su provincia Con este tema Y es un tema fundamental Tenemos cerca de 240 Temas De agenda digital Abierto Y en desarrollo Por ejemplo En la asamblea legislativa Donde abro el periodo De sesiones El primero de abril Ese día Inauguré Y soy el primer jefe de estado En la Argentina Y no sé si Del mundo Que he firmado El expediente Los proyectos de ley O los decretos Con firma digital Incluís en la legislatura Del ante todos El legislador Y todo el pueblo San Luis Primero Pero además Nosotros tenemos Por ejemplo El 91% De inclusión digital De nuestra familia De nuestra sociedad De nuestro pueblo El 91% Pero damos una idea La Argentina Tiene el 32% De la media nacional La Buenos Aires Tiene un poquito Más de 50% El primer mundo Es el 80% El Singapur Y muchos otros estados Tienen cerca del 90% San Luis Tiene el 91% Estamos con mayor Inclusión digital del mundo Pero esto es un plan Hay bueno El Wi-Fi El Wi-Fi Es la conexión La conectividad con la red Y es gratuito además O sea que usted En cualquier lugar De la provincia Abre la computadora Se conecta con la red En forma gratuita Y esto es una ventaja enorme Para los chicos Para los chicos Y hay comprobaciones Que tenemos Que son maravillosas Y de mucha tranura Por ejemplo Todos los chicos Down En mi provincia Tienen computadora Pero además A partir que tuvimos computadora En menos de un mes Señora En menos de un mes Aprendieron a leer y a escribir Entonces esto Como es un mundo Que bueno Tenemos que entender Que es el mundo actual Que es la era digital ¿Y qué otros aspectos De la provincia de San Luis Que usted ya pudo poner en marcha Si es presidente Trataría de extender A todo el país? Bueno Es muy importante Repetir el tema Del estado social El tema De las viviendas El tema Porque eso Nos ayudó Por ejemplo A eliminar El mal de Chaga Como enfermedad endémica Entonces Todo esto Trae salud Educación Vivienda Agenda social Todo eso Hay que unirlo El mundo digital La economía competitiva Y otro tema Que para mí Es maravilloso Que tenemos que abrazar Porque nos va a traer Muchas ventajas Además Nos genera el factor solidaridad Y además Eso nos puede permitir También unir a los argentinos Es la cuestión ambiental Agenda cerrada En la Argentina Agenda cerrada En la ciudad de Buenos Aires Que me llama la atención Tanta cultura Que tiene el pueblo En la ciudad de Buenos Aires Este tema De no abrir Con pasión El tema De la agenda Del medio ambiente Hemos plantado Un millón De plantas De árboles Por año Un millón De árboles por año Las Naciones Unidas Pide Que se plante Un árbol Cada siete habitantes Pensando que Puede haber Mil millones De árboles En un periodo largo Tal vez de cinco años Pero ya consideran Que eso es Algo planetario Que va a tener Un resultado enorme En la lucha Con este tratamiento global La provincia de Salud Está plantando Tres árboles O dos árboles Por habitante Por año Eso nos han dado premio Esta es la agenda Del medio ambiente ¿Qué aspectos De la economía De este gobierno Usted rescata Y cuáles son Los que modificaría Totalmente? Bueno Los rescatables Tal vez La advertencia El gobierno Tiene sensibilidad Para darse cuenta De los ciclos De la economía Pero no advierte La importancia Que tiene Por ejemplo El crecimiento Que se Frente a la economía Se adjudica El crecimiento De la economía Como un valor propio O que es logrado Por la política Económica Nacional No tiene nada que ver No tiene nada que ver Hay que ser Justo en esto Y la El beneficio Del crecimiento Es un beneficio Planetario Todo el planeta Se beneficia Y todas las economías Crecen Y quien más crece Es quien está más atrasado Pero ¿Qué pasa Cuando un país crece? Hay que aprovechar El crecimiento ¿Cómo se aprovecha? Con desarrollo Con infraestructura Que es lo que la Argentina Tiene absolutamente Descudado Y lo otro En la economía Que soy muy crítico Es el capitalismo De amigos ¿Qué es el capitalismo De amigos? Esto de meter la mano Donde nadie pide Que metan la mano Pero el Estado Mete la mano En un lugar Que no tiene que meterla Porque ningún libro Dice que tiene que meterla Y ninguna Este El desequilibrio Que merezca Que el Estado Mete la mano El Estado Mete la mano En las exportaciones Mete la mano En el campo Mete la mano En la formación De precios Y genera un nicho De subsidios De corrupción Etcétera Donde aparece Una oficina De peaje Para decirlo fácil En términos así Entonces esto De forma la economía Genera capitalismo De amigos Entonces Cuando uno es amigo De esa oficina De peaje Tiene enormes beneficios Y después se aleja Y tiene enormes rivalidades Y antagonismo ¿Qué es lo que pasa En esto? Que usted ve peleas Entre personajes En el mundo De la economía Y no ve peleas Sobre política Pelea entre personajes Que intervienen Bueno Nosotros estamos Todos los días La gente está muy preocupada Se llama capitalismo De amigos Y esto es tremendo No puede ser Hay que confrontarlo O cambiarlo Por una economía Productiva Una economía Competitiva Le decía Le decía Que la gente Está muy preocupada Por el tema De la inflación Que por más Que se trata De meter abajo De la alfombra El tema Es un tema Que nos afecta La inflación Es un impuesto A los pobres Categóricamente Entonces ¿Cómo no va a tener miedo? Si la inflación Significa que vos Perdés salario Perdés el valor De salario Entonces eso Es tremendo Y la gente Tiene miedo Y ¿Sabés qué más? Además Que la Argentina Ha tenido picos de inflación Que nos podemos acordar A fines de los 80 A principios de los 90 A fines de los 90 Entonces hemos tenido Picos de inflación Y de hiperinflación Y entonces hemos tenido Corrido a los supermercados Situaciones de gran tensión Esto Ningún país del mundo Lo supera Nunca Claro Muchos dicen Bueno No se puede comparar A lo que hemos vivido Con lo que estamos viviendo ahora Ahora tenemos Un 25 Un 30% anual de inflación Pero la gente está Cuando hubo Una hiperinflación Queda en el subconsciente Por dos o tres generaciones Que no han pasado todavía acá Bueno Como pasará con el corralito ¿No? El temor siempre Entonces queda Ese temor enorme Ese temor enorme O sea Aparece la palabra inflación Y todos nos ponemos mal Nos preocupamos Y esto es lógico Y así debe ser Pero en la Argentina Además somos imprudentes Porque ya la inflación Que marca los index Que hacen las cuentas bien O los índices Que se hacen las cuentas bien Es muy preocupante Ya Que estamos hablando De 25 O 26 puntos Es una inflación preocupante Anual eso es muchísimo Cuando el gobierno Saca las reservas Esto genera Un temor A la inflación enorme Porque las reservas Son los que mantienen El valor de la moneda Y te da solvencia Fortaleza la moneda Pero fíjate Que hicieron antes Un año antes Teníamos una cantidad De reservas Justito Pero que hicieron Devaluaron el dólar Se acuerda Que estaba a 3 pesos Y llevaron a 4 Todos los pedacitos Como que nadie se daba cuenta Cuando estuvo 4 Ahora le sobraban dólares Porque era menos El valor de la moneda Y retiraron esa cantidad Casi un 20% Y ahí generaron Una expectativa inflacionaria Enorme Y es lo que estamos sufriendo Esta temor a la inflación Que bueno Esto no se puede hacer De utilizar las reservas Con fines así Y debilitar La fortaleza de la moneda Y sobre todo Crear expectativas inflacionarias Para ir cerrando Esta entrevista ¿En qué haría base Usted? ¿En qué haría pie Para que su gobierno Fuera sólido Y lograra los objetivos Que usted nos está planteando? Bueno Lo hemos desarrollado De alguna manera Ya todo Pero es una Política de unidad nacional De agenda social Con seguridad Y con todo lo que dije La agenda social Y por supuesto Una economía Competitiva Y hay que sumarle También Porque tiene Muchísima influencia Cuando somos un país Tan vulnerable Como es la Argentina En este momento Es muy importante Las relaciones internacionales Hay que salir De esta chave dependencia Y tener una Argentina En el mundo Con exportaciones Con un Mercosur Que hay que repensar Hay que repensar En el Mercosur Todo esto junto Arma un plan De armonía Y de Bueno De unidad De los argentinos Que nos va a dar Muchísima esperanza Y hay que mirar Para adelante Y esto Los jueces Miran para atrás Y está bien Así debe ser Porque están mirando Los juicios Los problemas Que sucedieron antes El poder legislativo Mira el presente Y el presente De la nación Tiene que mirar al futuro Y tiene que hacer Atajos al futuro Esto es Bueno La clave para gobernar bien Y ahí yo tengo Una ventaja Lo he hecho todo En San Luis Así que en mi provincia Así todo lo que digo Yo ya lo he hecho Gracias gobernador Gracias a ti Uno no lo quiere al otro Y es como la guerra De los Rousis Eso es terrible Y es Un coquete absurdo Que está marcado Por ese apuro Que pone la prensa O los medios Especializados Para decirles Bueno Tiene que tener Un candidato único Ahora usted habla De apuro De los periodistas ¿No? Pero falta poco Hay que definir Sí, sí Pero Ese apuro Le dicen Hay que tener Un candidato único Y salen todos Corriendo a cumplir El mandato De quien los obliga A tener un candidato único Lo cual es un absurdo Porque el proceso electoral Falta muchísimo En tiempo argentino Y falta poco En tiempo cronológico Porque el tiempo argentino Es muy sorpresivo Usted mire Un año atrás Había ya quienes Tenían la banda Presidencial puesta Y hoy Prácticamente No participan más Entonces una cosa es El tiempo De nuestro Que está La casa Está en orden No lo voy a defraudar Dice que soy aburrido La Argentina Está quebrada ¿Qué te pasa Clarín? Argentinos y argentinas No se hagan el rumbo Y ya es momento De definiciones Por eso en Destino 2011 Comenzamos a entrevistar A los candidatos Los hombres Que serán Los protagonistas En este año De decisiones importantes En nuestro país Me parece que la mejor forma Era mediante una elección interna Cuando le gano a ¿Por qué dicen eso? Porque tal vez Usted lo pertenece a Dualde No, cuando le gano a Dualde En la ciudad de Buenos Aires Causó asombro O bueno O nadie preveía Esa situación Entonces la propia gente Doctor Dualde Y precisamente Es un barrio nuevo Sale con esta teoría Absurda Y bueno Todos vieron Que participó Muchísima gente No tiene nada que ver El kirchnerismo Yo no conozco ninguno Este No tengo ningún diálogo En el kirchnerismo Así que Mal puedo Haber Este Recibido ayuda Y Ser funcional Que ser candidato Para enfrentar A los kirchner O para Plantear otro modelo No es ser funcional Es este Me parece El derecho A A participar En política Y elegir Y ser elegido Este es un momento En el que se están Tejiendo alianzas ¿No? Uno va con uno El otro Completé O quiero completar Todo el recorrido Y Ahora los dos son candidatos Pero por partidos distintos Claro Él abandonó el espacio Y abandonó la contienda Entonces bueno Yo soy el candidato De Perónimo Federal Y él será Candidato Que yo creo que al final Al final no va a ser Porque Este Realmente Le iba bastante mal A la interna Pese a que parecía Que iba bien Porque habíamos Como era un interna En toda la Argentina Habíamos disputado primero Los lugares donde eran El bastión de él Ahora muchos lo critican a usted Y dicen que ahora usted Es funcional Al kirchnerismo No ¿Cómo se explica eso? Señora Si usted mira Mi trayectoria Soy el único argentino El único Muy poquitos más Que siempre he sido coherente Opositor Al gobierno Siempre lo he escuchado Cuestionando al kirchnerismo Por eso Me llama la atención Ese análisis Que hacen algunos No Yo tengo derecho A ser candidato Muchísimas gracias Rodríguez Por recibirnos Gracias a usted ¿Qué pasó ¿Qué pasó en el peronismo federal? ¿Eran un montón Y quedó usted solo? Pues es propio De Todo proceso De selección De candidatos Que debe ser Por internas Y bueno Comenzamos varios Y después empezamos A realizar las internas Hasta que bueno Este Exabrupto Este abandono De La interna Por parte del doctor Valde Realmente hizo daño Porque no cumplió Bueno Todo el plan Qué pena Porque los vimos Abrazados Saludándose Pero eso Eso cuando él ganó O empatamos En la ciudad de Buenos Aires Yo le di la mano Ahora cuando el doctor Ganó la mano a él Este Nos quiso Eso bueno Es Es un Un problema del doctor Valde En realidad Este Bueno Yo El